Música Música Aquí combatiendo contra el COVID-19 Música 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 Aquí, Aquí, Allá Aquí Aquí, Combatiendo contra el Covid-19 Música Aquí, Marcos Aquí, Marcos Aquí, Maybelless este es para afuera se va a poner el coronavirus arriba, arriba, arriba píllalo, píllalo aquí está uno aquí está uno píllalo píllalo, píllalo cuando es que te lleves hacia la puerta esta es lo que viene el coronavirus, acabando Eso me apareció en la culpa Todita hay que matarla Que no quede ni uno Aquí no queda ni uno Ay Dios mío Por la culpa de ellos estamos acabándonos nosotros Oye, oye, oye Ahí va Ahí va Parado Échale, échale Échale, échale Es mejor que cojones Es que va y ve El trompe yo Trompó la tijín No le metes al palazo Otro antes El coronavirus ese lo quieren matar El coronavirus Nosotros contra el coronavirus Fuera coronavirus Se matan el piloto Están el piloto Ahí, ahí, ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Hasta con el palo lo estamos sacando Hasta con el palo lo estamos sacando Hasta con el palo, papi Tienes que andamos en el activo ahora Ahora andamos en el activo ahora Los illuminatis ¡no te amo! aquí matando el Kobi Mátalo se iba a tirar el hombre ay matalo que estaba el patro no te vayas con esto dale 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 vamos a acercar la cámara aquí estas es que la gente cojan el hipoptera que en el aire estamos sudados ¡Ay! ¡Me vas a ir a matar con una palazo! Soy la p*** de lo que haces para matar. ¡Ayúdalo! ¡Ya la verdad no sé yo! ¡Las covid-19! ¡Muérete! ¡Quillo, quillo, quillo! ¡Mira el pilloso! ¡Pillo, quillo! ¿Onde es? ¡Elo, Eylo, Eylo! ¿Es que es que el ratón? ¡Dabide que te apunta aquí el ratón! ¡Es que es el ratón! ¡Es el ratón! ¿Qué es la canción de Efe? No la escuchas, no la escuchas acá, la parte de este es la otra. ¡Gracias! 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 Ahí están, bebé. Por ahí están. Ahí estamos. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Ahora esta parte la limpio, yo para acá la echamos para acá. Claro, eso es lo que vamos a hacer. ¡Oye! Aquí, aquí, aquí. ¡Muchas, mi corda, mi cabrón! ¡Aquí vencer! ¡Ubite guachiqui tembladero! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Aquí nos parece com���者. ¡Aquí! ¡Ah y ya te timbriton los ters! ¡Ah ya! ¡Equí ten tä, papá! ¡Gracias! ¡Eso es un poco! ¡Eso es un poco! empiezo ajá ahí va ahí va mata lo mata así me tumba la cámara así me tumba la cámara así me tumba la cámara mamá huevo huevona vamos a ver ahora esta es tío vamos a ver tico mirad que misterio late papá huevona la mano es trichita el imperio el imperio tiene el lacer velo viejo zorra aquí estamos con un hombre el hombre es tanque el hombre es tanque un guapo realata de muerte este cabrón por donde va por eso aquí esta que se dice lo primero el hombre de las balas es de la pala es de la pala es de la pala es de la pala papi el tío es pistolero no mataste rata que lo pise lo arroba también hay de huecín hay de huecín sin plaera ahí tío mira graba ahí graba ahí graba ahí en contra del coronavirus juega coronavirus que vaya arriba que vaya arriba que vaya arriba que vaya arriba que vaya mira mira pila 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!